El extraordinario paisaje del Pinacate y Gran Desierto de Altar en México, con sus majestuosas dunas, grandes cráteres volcánicos y rico patrimonio cultural, es uno de los últimos sitios que ha adquirido el estatus de patrimonio mundial. La Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar se encuentra inmersa dentro del desierto sonorense, un desierto con un origen climático tropical y subtropical y un patrón de lluvias. Que permite una gran riqueza biológica. De los cuatro desiertos de Norteamérica, el sonorense contiene la mayor diversidad, abarcando territorio de Sonora, Baja California y Baja California Sur en México, así como Arizona y California. Estados Unidos. Esta variación climática y ambiental permite encontrar más especies de plantas y animales que en otros desiertos de la región. La inscripción de este espectacular sitio en la lista de patrimonio mundial es un gran reconocimiento a los valores significativos y a los impresionantes esfuerzos locales para su conservación. Cubriendo más de 7,145 kilómetros cuadrados, la reserva es más extensa que los estados de Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala. Es relativamente un área protegida que comprende dos tipos de paisaje muy distintivos. Ambas áreas ofrecen una combinación de paisajes que por su dramática aridez parecen como de otro planeta. Además, constituyen un laboratorio de geomorfología de especial interés para la ciencia y albergan una rica biodiversidad. Al este, se encuentra un escudo volcánico inactivo, el escudo pinacate, con extensos flujos de lava que ostenta infinidad de conos volcánicos y campos rojinegros de lava petrificada. Destacan ahí 10 cráteres tipo mahar, es decir, anchos y bajos, de forma casi perfectamente circular. El Elegante es el mayor cráter en el Pinacate, con un diámetro de 1,500 metros y 250 de profundidad. Los más altos de los picos son Cerro del Pinacate, también llamado Volcán Santa Clara, con elevación de 1,200 metros. La palabra española mexicana Pinacate proviene de la palabra náhuatl para el escarabajo endémico del desierto, Pinacate. Los volcanes han hecho erupciones porádicamente desde hace aproximadamente 4 millones de años. La actividad más reciente fue hace aproximadamente 11,000 años. A partir de 1965 hasta 1970, la NASA envió a sus astronautas aquí para entrenarse para futuras excursiones lunares dadas las semejanzas del terreno con la superficie lunar. En el oeste, hacia el delta del río Colorado y al sur, a través del Golfo de California, está el gran desierto de Gran Altar, el campo más grande de dunas de arena activas, algunas de las cuales llegan a 200 metros de altura. Solamente algunos grandes macizos de granito de hasta 650 metros de altura interrumpen este maravilloso desfile de olas de arena. Y por increíble que parezca, aquí habitan incontables plantas y animales, incluidas algunas especies endémicas como el berrendo sonorense y dos especies de peces de agua dulce. La variedad de paisajes del Elpinacate y Gran Desierto de Altar se caracterizan por ser hábitats extraordinarios que poseen gran diversidad de especies. Muchas de ellas se han encontrado únicamente en el desierto de Sonora o incluso en el área protegida. El ecosistema del desierto contiene más de 540 especies de plantas vasculares, 44 tipos diferentes de mamíferos, más de 40 de aves, más de 40 de reptiles, así como varios anfibios. Se incluye el berrendo mexicano, una especie endémica de antílope que se cría solamente en el noroeste de Sonora y el sudoeste de Arizona. Esta reserva es una de las zonas ecológicas prioritarias en México debido a su biodiversidad y es un espacio con vida abundante, a pesar de la percepción común de los desiertos, como lugares. El área también posee una rica historia arqueológica y es considerada sagrada por los indígenas Tóono que viven hoy en día en los dos lados de la frontera internacional. El punto de referencia es el poblado playero de Puerto Peñasco, en el Alto Golfo de California. Desde ahí son 31 kilómetros en dirección norte, carretera federal 8, para llegar al museo y centro de visitantes Shock Talk. Dentro de la reserva hay caminos y áreas para acampar. Los cielos nocturnos son espectaculares. La importancia y la belleza única de la reserva de la biosfera y el Pinacate y gran desierto de altar lo hacen un lugar que merece ser explorado y protegido.